Antes de continuar mis queridos confis, mis queridos hermanos, te invito a que visites la página de Instant Gaming para poder comprar tus juegos con un 20 hasta un 80% de descuento. El link de compra te lo voy a dejar ya sea bien en la descripción, únicamente lo copias, lo pegas y de esa manera estarías apoyando al canal. Así de que, ¿qué esperas mis queridos confitones? Ahí compren, compren, compren. ¡Suscríbete al canal! Si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue el día domingo o fue el lunes o el miércoles, no recuerdo perfectamente. Pero me habían preguntado acerca de la sensibilidad y todo eso acerca del mando. Y pues bueno, ya después me volvieron a preguntar otra vez lo mismo, así como que, ¡Venga manche, regresale el video compadre, regresale el directo para que veas! Pero bueno, en fin, entonces dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacer un video y que quede registrado para la gente que lo quiera? Pues bueno, ahí lo puede ver cuantas veces sea necesario. Así es de que, pues bueno, el día de hoy mis queridos confitones, precisamente voy a crear lo que es una sala. Déjenme acá. Voy a crear una personalizada, precisamente de manera local, para que no tenga ningún problema. Y pues bueno, obviamente aquí le vamos a dar crear, creo que ya tengo unas. Mira, aquí está precisamente para los tutos, ¿vale? Para los tutoriales. Le vamos a poner aquí crear como jugador. Y pues bueno, básicamente mis queridos confitones, básicamente señores. ¡Oh, que la chingada, güey! ¡Que la chingada, güey! ¡Me cago en todo, güey! Pues bueno, mis queridos confitones, mis queridos hermanos. Pues bueno, señores, ya estamos aquí dentro de lo que es el mapa. La verdad es que de verdad que a veces me... a veces me... a veces me... La verdad es que a veces sí me sorprende mi manquez, ¿vale? Pero bueno, en fin. Pues bueno, mis queridos confis, como les había comentado, pues precisamente era... ¿Cómo se llama, güey? De alguna manera era poder encontrar la sensibilidad, porque muchos me la estaban preguntando. Y pues bueno, vamos a ver primeramente y les voy a explicar básicamente todo. Les voy a platicar básicamente todo y espero que eso sea, pues algo rapiduki. Para el que tampoco no se alargue tanto y no les dé tanta hueva estar viendo el video. Pero bueno, en fin. Resulta, señores, que pues bueno, aquí están todo lo que es las sensibilidades, ¿vale? Esto está normal, ¿vale? Eso está como siempre. Aquí está la sensibilidad vertical, sensibilidad horizontal, el ángulo muerto joystick izquierdo y derecho, la rotación del mando, que eso también es importante. Obviamente lo que es apuntar con la mira, lo cual también es importante. Y pues bueno, lo del dron, ¿no? Lo del despliegue del dron y todo este rollo. Pues bueno, vamos a empezar desde la parte de acá arriba. Y pues bueno, la sensibilidad vertical y horizontal, chicos, es para poder girar ya sea bien desde la cadera, o sea, sin apuntar. Esto es nada más que nada para poder, este... Moverte un poco más rápido ya sea bien horizontal y verticalmente al momento de subir y bajar la mira o rotar hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, yo la tengo, como vieron ahí, yo la tenía en 70, ¿vale? Es la sensibilidad horizontal 70 y esa es la manera de girar. Algunos prefieren tenerla ya sea bien de manera un poquito más elevada para poder hacer lo que es la reacción rápida, ¿no? O sea, entras por acá, estás acá en el pedo y ya ven que de repente te sale un wey por allá de ese lado. Entonces estás por acá en ese pedo y de repente sale y es para poder girar lo más rápido posible, ¿no? O sea, escuchas así de que estás por acá y todo el pedo y de repente escuchas que un wey rompe la ventana de la izquierda, pues luego, luego es para girar, ¿no? Entonces, obviamente, si tú tienes la sensibilidad más baja, pues obviamente vas a girar más lento, ¿no? Entonces eso va a provocar que te cueste más trabajo el poder apuntar y, este... Bueno, más que nada, más que al apuntar, el poder girar y poder ver de dónde viene el enemigo. Entonces, por eso hay muchos que prefieren hacerlo de manera un poco, la sensibilidad mucho más alta para que al momento de que se salga alguien por su izquierda o derecha, pues puedan girar un poco más rápido, ¿no? Entonces yo la tengo en nivel 70 porque, pues bueno, siento que de esa manera está súper genial que... Por ejemplo, yo normalmente siempre suelo andar por acá de este lado, ¿no? Siempre normalmente suelo andar de este lado. Entonces, si ya veo que alguien me sale por acá, pues ya giro, ya giro. O sea, ya no se me va la mira, ¿no? Si ustedes dan cuenta, si se dan cuenta ya es así como que ya tengo medida la rotación, ¿vale? O sea, ya tengo medida la rotación. Que si alguien me sale por atrás, pues bueno, ahí está, ¿no? En cambio, cuando tienes la sensibilidad un poquito más alta, al momento de tú querer hacer el giro, pues obviamente se te va toda la pinche, mira, ¿no? Se te va toda la pinche, mira, güey, porque pues obviamente tienes mayor sensibilidad. Y el joystick, pues bueno, lo tienes que mover, pues mucho menor, vaya, ¿no? O sea, no tienes que meterle la aceleradora todo al joystick derecho para poder girar. Entonces, siento yo que la sensibilidad de la 70 creo que está perfecto. Y la vertical, pues bueno, es una sensibilidad vertical que pues realmente no solemos utilizar constantemente. Pero esa es mi sensibilidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estoy por acá, así de repente me sale un güey por arriba y bueno, ya lo tengo, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente todo es cuestión de práctica. Yo ya tengo medida cuánto tengo que, digamos, no es que lo tenga medido, pero como que las manos se van acostumbrando o los dedos se van acostumbrando cuánto tienes tú que presionar hacia arriba o cuánto tienes que presionar hacia los lados para poder girar y poder tener, ya se viene el objetivo inmediatamente lo que es en la mira, ¿no? Por ejemplo, que estás por acá y te sale por acá, bueno, ya lo tienes acá. O que viene por acá de este lado y luego, luego apuntas, ¿no? Entonces, o que viene alguien por arriba y luego, luego ya sabes qué onda, ¿no? Ahí en la parte de arriba. Bueno, entonces, pues bueno, creo que la sensibilidad en ese aspecto creo que es de las mejorcitas para que de alguna manera puedas girar tanto a la derecha como a la izquierda de una manera rápida y que tampoco la mira no se te vaya como que al otro lado, ¿no? Para que no hagas un maldito, un este, un giro 360, ¿no? Como normalmente le solíamos llamar en el Call of Duty. Pero bueno, en fin, ahora vamos con lo siguiente que es el ángulo muerto del joystick izquierdo y del ángulo muerto del joystick derecho. De hecho, mucha gente lo tiene, ya sabían, aquí en nivel 10, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Esto significa que cuánto tenemos que mover el joystick, ¿vale? Cuánto tenemos que mover el joystick para que él pueda hacer un movimiento, bueno, para que el mono pueda hacer un movimiento. Entre más alto, entre más alto tengas lo que es, ¿cómo se llama? Entre más alto tengas precisamente el nivel del ángulo muerto, obviamente tienes que mover más el joystick. Tienes que moverlo más para poder hacer un movimiento. Entonces, entre menos sea el porcentaje, menos el movimiento tiene que ser, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a mostrar precisamente, ¿vale? Les voy a mostrar que yo lo tengo ya sea bien en lo que es, este... Lo tengo en 5, que es lo más bajo, ¿vale? Le vamos a poner, voy a poner la camarita, chicos. Vamos a poner lo que es la cámara, ¿vale? Ahí están viendo la cámara y les voy a mostrar precisamente el mando para que vean más o menos cómo está este pedo. Creo que... No, más para acá. Creo que ahí lo puedo poner. Vale, perfecto. Y, pues bueno, obviamente... Más para arriba, no, más para abajo. Entonces, pues bueno, como pueden ver, miren. Creo que así le puedo. A ver, déjenme algo más para allá el teclado, ¿vale? Vale. Entonces, aquí, chicos, como pueden ver, le voy a presionar nada más poquito. O sea, es un mínimo toque. Vean, nada más es mínimo toque. Y ahí ya está haciendo el movimiento, ¿ven? O sea, el toque es demasiado mínimo, ¿vale? Y ahí, como pueden ver, ya está haciendo lo que es el movimiento. O sea, no necesitas mover más el joystick. Entonces, yo como lo tengo la sensibilidad del joystick o del ángulo muerto, lo tengo totalmente en 5, que es el más bajo. Entonces, una vez que haga tantito un movimiento, vean. Nada más que le presione tantito. Con tantito que le presione, se va a mover el mono, ¿ok? Con tantito que le presione, se va a mover el mono. Entonces, si tú le aumentas, si tú le aumentas lo que es esa sensibilidad, porque, pues a lo mejor, no sé, sin querer, luego presionas los joysticks y se te mueve tantito y dices, no, güey, es que no me eches. Nada más, apenas le moví tantito y luego, luego se fue. Entonces, debes de aumentar la sensibilidad ahí en el ángulo del joystick muerto para que al momento de que tú muevas, le tengas que mover más, ¿sí me entiendes? O sea, si tengas que hacer como que más el movimiento vaya, ¿no? O sea, tengas que hacer así como que más el movimiento para que pueda empezar a hacer lo que es el mono vaya, para empezar a poder mover el muñeco. Bueno, presionar más el joystick, ¿no? Pero yo como lo tengo, ya se viene en una sensibilidad súper bajísima. Entonces, al primer toque que yo le haga, al primer toque que yo le haga, ¿vale? Ahí pueden ver, ¿vale? Al primer toque que yo le haga, pues obviamente luego, luego empieza a reaccionar el mono. Entonces, obviamente, si yo agarro... Vamos a ver si se nota, vamos a ver si se nota la diferencia. Si yo agarro y lo dejo, por ejemplo, aquí como estaba de 10, ¿vale? Si lo dejo así como estaba de 10, entonces, si yo le aprieto nada más un leve... Vean, ahí le estoy apretando un leve, como si yo lo tuviera, ya sea bien, de 5 y no avanza. ¿Ven? Y no avanza, y no avanza. Entonces, no avanza, no avanza, no avanza. Vean, 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 hasta que ya... Hasta que ya tengo que hacer un poco más de presión. Tengo que hacer un poco más de presión. O sea, como que moverlo un poco más para que pueda ya empezar a hacer lo que es el movimiento del mono. ¿Ven? No sé si se alcanza a notar la diferencia. No sé si se alcanza a notar la diferencia. Entonces, si yo agarro y lo dejo, ya sea bien, en 5. Si yo agarro y lo dejo en 5. ¿Vale? Si yo agarro y lo dejo ahí en 5. Pues, obviamente, con tantito yo que le mueva... Vean, ¿ven? Con tantito que le mueva, ya solito el muñeco empieza a avanzar. En cambio, con el otro sí tenía que ponerle un poquito más... Tenía que moverle otro poquito para que se viera ya sea bien lo que es el movimiento. Entonces, básicamente, yo nada más con tantito que le presione... Ya mira, ¿ya ven? Con tantito que le presione es más que suficiente. Yo me acostumbré... Yo me acostumbré, ya sea bien, a lo que es... ¿Cómo se llama? Yo me acostumbré a esta sensibilidad por la simple y sencilla razón de que, pues bueno, obviamente te tardas menos en reaccionar. Y también, ¿de qué manera me va a servir todo esto? ¿De qué manera me va a servir? Déjenme quito la cámara, ¿vale? Nada más quería mostrarles eso. ¿Y de qué me va a servir a mí? Por ejemplo, a mí de qué... Andes, ¿y eso de qué me sirve? Bueno, pues te sirve precisamente para poder piquear y regresar al mismo tiempo. Y que no te metan el disparo en toda tu carota. Por ejemplo, hay muchas veces que estamos aquí, ¿vale? Hay muchas veces que estamos aquí. Y si yo tengo más alta la sensibilidad que del ángulo muerto, si tengo más alta la sensibilidad del ángulo muerto, obviamente tengo que hacer mayor movimiento para salir y mayor movimiento para regresar. Entonces, eso te va a ocasionar que al momento de que tú salgas y quieras regresar, te va a costar más trabajo y puede que te disparen. Entonces, yo en la sensibilidad que tengo, por ejemplo, estoy así y puedo hacer esto así, ¿ven? O sea, puedo agarrar y puedo hacer esto así, nada más así más rápido. Entonces, como está demasiado sensible, está demasiado sensible lo del joystick muerto, entonces no necesito hacer mucho movimiento en el joystick, ¿me entienden? O sea, no necesito hacer así como que mucho movimiento, ¿ven? Así nada más. No necesito hacer mucho movimiento en el joystick. Entonces, si tú elevas lo que es esa sensibilidad, tienes que hacer mayor movimiento para salir y mayor movimiento para regresar. Y eso va a ocasionar que en lo que tú haces, en lo que el muñeco responde, en lo que el muñeco responde al momento de hacer lo que es el... ¿cómo se llama? Al momento de querer regresar, en lo que el muñeco responde ya te metieron un disparo. Se los digo por experiencia, no crean que lo estoy diciendo nada más porque yo creo o supongo, no. Se los digo por experiencia, porque antes me pasaba que yo quería hacer este movimiento y obviamente se tardaba demasiado, o sea, se tardaba un montón en hacer lo que es ese movimiento, vaya, ¿no? Vamos a la siguiente para no tardarnos tanto. Vale, confies, pues bueno, ya estamos de nuevo, señores, ya estamos otra vez de nuevo. Voy a volver a poner la cámara para que vean más o menos el movimiento que yo hago al momento de este... ok, la chingada. A ver, movimiento, ahí. El movimiento que yo hago... Vale, creo que ahí estamos perfecto. A ver, vamos a ver. Ponemos acá la transición, vale, perfecto. Déjenme quitar tantito el mouse. Entonces, creo que aquí se ve mucho mejor. Déjenme, ya se movió la cámara. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo, por ejemplo, estoy haciendo precisamente este rollo, ¿vale? Tengo que agarrar bien el control. Entonces, al momento de que agarras e inclinas la mira, entonces, el movimiento que yo tengo que hacer, básicamente, el movimiento que yo hago es así como que bien muy rápido, ¿ven? O sea, no necesito agarrar y tener mayor sensibilidad. Si yo aumento la sensibilidad, a lo mejor ustedes no notan la diferencia. No notan la diferencia porque a lo mejor la cámara se va a ver igual. Pero, sinceramente, chicos, si ustedes lo aumentan y luego después de... Bueno, o sea, la gente que siempre ha jugado con esa sensibilidad de joystick muerto de 10 y luego lo baja a 5, se va a notar la diferencia muy, muy abismal al momento de poder hacer lo que es el piqueo, ¿no? O sea, puedes agarrar... Mucha gente, por ejemplo, mucha gente agarra y hace esto, ¿no? Yo no me acostumbro, güey. A mí me cuesta trabajo, güey. A ver. A mí me cuesta trabajo hacer eso, güey. Obviamente, yo como tengo distintos los joysticks, porque yo inclino la mira hacia la izquierda, hacia la derecha con círculo. Vean. ¿Vale? ¿Vale? Y yo me agacho con el joystick derecho, ¿ves? Yo me agacho con joystick derecho. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es de que, como pueden ver... O sea, es más fácil, la verdad, bueno, para mí, obviamente, para mí es más fácil agarrar y hacer esto. ¿Ven? 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 Entonces, es más fácil para mí poder hacer esto. ¿Vale? Poder hacer eso, que el estar haciendo esto. Y créanme que ya lo intenté. Muchos que siguen mis videos ya lo he intentado, que solía hacer eso. Pero me costaba muchísimo trabajo. Entonces, preferí bajarle la sensibilidad. Y para que, de alguna manera, tengan que hacer el más mínimo movimiento del joystick. ¿Vale? El más mínimo toquecito que yo le dé al joystick. Y el más mínimo toquecito. Pues bueno, con eso es más que suficiente para poderme mover. ¿Ok? Obviamente, si ustedes notan la diferencia, sí les va a costar un poco de trabajo. El estarse moviendo de un lado a otro, ¿no? O sea, el estarse moviendo acá, sí, de este lado, ¿no? Entonces, obviamente, ya es así como que... Entonces, sí es así como que cuesta un poquillo de trabajo que te acostumbres a esta sensibilidad. Porque sí se mueve más el mono, ¿no? O sea, digo, me ha pasado que apenas luego... Luego estaba por acá, sí, de repente estaba por acá, sí. Y apenas quería así como que hacer algo. Y sin querer le presionaba tantito. Y, madres, güey, me metía en el quechotazo en toda mi cara, güey. Entonces, sí me costó un poquito de trabajo poderme acostumbrar. Ya después de tiempo, pues bueno, obviamente ya después de tiempo, pues así como que ya le vas... Como que le vas midiendo, ¿no? Como que le vas midiendo. ¿Vale? Como que le vas midiendo y todo ese rollo. Así es de que, pues bueno, creo yo que eso, bueno, es funcional. ¿Vale? Creo que eso es funcional. Así es de que, pues si te sirve, ya sabes cómo lo puedes hacer. ¿Vale? Si te sirve, pues bueno, ya sabes cómo lo puedes hacer. ¿Vale? Poniendo este ángulo muerto en nivel 5. Que es lo más... Es lo más bajo para que te puedas mover más rápido hacia el lado izquierdo y derecho. Sin necesidad de tener que mover tanto el joystick. ¿Ok? Ahora, vamos con lo siguiente que es la rotación del mando. Yo ahora como pueden ver, chicos, normalmente todos, 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 todos la tienen en rotación del mando clásica. La clásica nos dice del lado derecho que es la progresión lenta y gradual hasta completar el movimiento. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si tú vas a hacer un giro, vas a empezar lento, 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 y hasta que agarres y puedes girar así de esa manera. ¿Ok? Vas a empezar lento, 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 y vas aumentando, va a ir aumentando la... Va a ir aumentando la... La velocidad, perdón. Va a ir aumentando lo que es la velocidad lento, 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 hasta que ya das todo el giro completo. En cambio, en la rotación actualizada, que es la que yo tengo, en la rotación actualizada dice que la progresión es más uniforme de la velocidad de rotación. O sea, ¿a qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? A que no hay así como que empiece lento, 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 y luego gire. No. Al momento de que yo quiera y gire, o sea, esto va a ser así. Va a ser... El giro va a ser uniforme, ¿sí me entienden? O sea, no hay... No hay realentizado, vaya, para poder hacer lo que es el giro, no hay realentizado. Simplemente, al momento de que tú quieres girar todo, va a girar al mismo tiempo. En cambio, si la tienes... Si la tienes en modo clásica, quieres girar y va a empezar así como que lento, 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 y luego ya va a ir más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, yo prefiero tenerla ya sea bien actualizada. Yo prefiero tener ya sea bien lo que es la rotación del mando actualizada, porque de esa manera, al momento de que yo quiera rotar, no va a haber ese problema de que va a rotar lento y luego después ya va a rotar más rápido. Así como lo dice ahí, que es la progresión, vaya, ¿no? Entonces, ya en la actualizada, como no hay progresión, o sea, la progresión es natural, o sea, digamos, es así como que si tú le aprietas para girar, va a girar al 100%. O sea, va a girar los 90 grados, 80 grados, como le quieras llamar, va a girar, va a girar todo el muñeco. Entonces, no va a haber progresión de que lento, 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 y luego giras. No, aquí va a girar todo al mismo tiempo, o sea, va a girar de un jalón, ¿ok? Ahora, lo que es apuntar con la mira. Mucha gente prefiere apuntar con la mira, ya sea bien, tiene una sensibilidad demasiado altísima. Yo, la verdad, no lo recomendaría, porque, bueno, obviamente, si tienes un pulso de maraca, si tienes un pulso maraquero, pues, obviamente, es así como que la mira era lo que me decían. Oye, Chavid, ¿es que cómo le hago para controlar el retroceso? Porque yo cuando apunto y disparo, el arma agarra y se me va para todos lados. Entonces, pues, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí se los voy a mostrar. Yo anteriormente, anteriormente, esta sin apuntar con la mira, yo la tenía. Si mal no me equivoco, yo la tenía más o menos como en 50. Hay quienes dicen, ¡ay, yo la tengo en 80! Pues sí, compadre, pero es que por eso no le das ni a un pinche elefante, aunque te lo pongan enfrente, güey. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es lo que pasa. ¡Ay, se te mueve! ¡Ay, güey! Y se te mueve. Y se te mueve la mira. ¡Oh! ¡Oh, no más! ¡Oh! ¡Oh, es que no le doy, güey! ¡Es que! ¡Ay, es que la mira, güey! ¡Es que! ¡Es que! ¡Oh, no manches! ¡Se me mueve todo! Eso no es retroceso, compadre. Es que eso es que no puedes controlar la mira. O sea, obviamente, si tú agarras y pones disparo aquí, dices, ¡ah, sí, qué fácil, güey! No, pues sí, es fácil. Porque de alguna manera... Es fácil porque de alguna manera, este... Pues aquí no está... No hay nada, ¿verdad? Un enemigo, ustedes saben que los del otro equipo siempre, y la mayoría, incluyo, de hecho, me incluyo, que traemos la maña del Call of Duty o del Battlefield, que cuando disparamos, hacemos esto. Así, nos movemos de lado a lado. Y es una maña que deben de quitarse, chicos. Es una maña que deben de quitarse. Si van a disparar, que sea sin moverse. ¿Ven cómo lo hice? Y lo hice de manera normal, ¿eh? No es porque yo lo haya querido hacer. O sea, simplemente agarras, disparas y no te mueves. Disparas, pero sin moverte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el enemigo se mueve, y tú quieres tratar de apuntarle, pues obviamente el arma se te va bien cañón, güey. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Vean esta... Vean esto, chicos. Vean esto. Vean esa sensibilidad. ¿Vale? Vean esa sensibilidad de que, por ejemplo, va un enemigo y dices, ¡ah, la madre, güey! No mames, no mames, no mames, no le doy, no le puedes ni siquiera atinar ni apuntándole, güey. Entonces, la mira se mueve, se mueve demasiado. Entonces, ¿yo qué hice para poder quitarme eso? Lo que yo agarré y hice fue dejarlo, ya sea bien, en 18. ¿Vale? Obviamente lo fui subiendo gradualmente, lo fui bajando gradualmente, hasta que dije, esta es la sensibilidad perfecta para mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y vean. ¿Ven? Y eso que estoy moviendo el joystick brutalmente, o sea, digo, de una manera... Lo estoy moviendo de manera brutal, vaya, ¿no? Digamos, tosca, si lo quieren ver así. Entonces, vean. Y ven, y ya no se me mueve tanto. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que aunque el enemigo esté bailando... Que aunque el enemigo esté bailando... Vean la mira. ¿Ven la mira? La mira atrás no se me mueve mucho del objetivo, ¿ven? La mira no se me mueve mucho del objetivo. ¿Ven? Y eso es lo que provoca que tengas tanto menos recoil, tanto menos recoil y tengas una mejor puntería, ¿me entiendes? Entonces, algo que sí es importantísimo con este tipo de sensibilidad... Es que tengas una precisión de que si estás viendo un enemigo ya de aquel lado... Si estás viendo un enemigo ya de aquel lado... Pues bueno, tienes que tener así como que la precisión vaya, ¿no? Ya se me acabaron las balas. Pero tienes que tener la precisión aquí para dispararle. Porque eso, si tú quieres agarrar y perseguirlo así por todos lados... Pues te va a costar un poco más de trabajo. Porque no es igual la velocidad que corres con la velocidad con la que giras. Entonces, es importante el cual... Si vas a tener ese tipo de sensibilidad... Si estás viendo un enemigo correr, pues luego luego empiezas y tienes que ir así como que... Tú tienes que ir más adelante de él. Si él está corriendo, si él está corriendo así... ¡Ay, me voy a echar para correr para acá! Tú tienes que ir con el arma un paso adelante. Así como que un paso más adelante e ir disparando. ¿Vale? Precisamente porque tú tienes que agarrar la ventaja. Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Pues obviamente... Si tú estás viendo que está corriendo, pues le agarras... Empieza a correr y tú agarras y adelantas la mira. O sea, adelantas la mira y le vas disparando, adelantando la mira. ¿Ok? Entonces, es cuestión de práctica nada más, mis queridos confis. Nada más es cuestión de práctica. Y pues bueno, básicamente eso es lo de las sensibilidades. Entonces, eso es realmente lo de la sensibilidad para que no se te vaya tanto lo que es el arma. ¿Vale? No se te vaya tanto lo que es el arma. Y al momento de que por mucho que el arma tenga un recoil... Pues obviamente tiene que ver lo que controles del lado del joystick del lado derecho. Vaya, ¿no? Así es de que... Pues bueno, mis queridos confitones. Hasta aquí lo vamos a dejar, mis queridos hermanos. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les sirva. Realmente se alargó demasiado el video. Pero bueno, realmente creo que está súper explicadísimo. Y no tiene por qué haber dudas. Yo sé que va a haber gente. Yo sé que va a haber gente que diga... ¡Ay, yo soy más chingón que tú, güey! ¡Ah, sí! Y eres cobre, ¿no? Y eres bronce, ¿no, brother? Sí, sí, sí. ¡Qué crack eres! ¡Qué crack eres, hermano! Pero bueno, en fin. Entonces, espero, mis queridos confitones. Espero que les haya gustado. Realmente... Espero que les haya servido más que nada. Que esa es la intención. Espero que les haya servido. Y pues bueno, simplemente si quieres mejorar es práctica. Práctica, práctica, práctica. Y aprender de tus errores. ¿Vale? Aprende de tus errores. Y si viste que la cagaste, ya no lo vuelvas a hacer, güey. O si lo vas a volver a hacer. Bueno, por lo menos implementa una manera de que se sea más práctico. Muy bien. Así es de que. Pues bueno, mis queridos confitones. Hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado. Y pues bueno, ya saben. Un dedo gordaco. Bien arriba con todo su cariño. Se agradece un montonazo. Y pues bueno, ya saben que anima a seguir subiendo más contenido. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún próximo gameplay que estaremos también subiendo. Y pues bueno, a lo mejor algunos tips. Algunos tips, este. ¿Cómo se llama? Algunos tips básicos para poder empezar a jugar Rainbow Six. Si tienes alguna duda, ya sabes. Aquí abajo con todo respeto me la puedes dejar. ¿Vale? Aquí abajo con todo respeto me la puedes dejar. Y yo te voy a contestar obviamente también con todo respeto. ¿Vale? Así es de que. Pues bueno, mis queridos confitones. Cuídense mucho. Beso en su nalga derecha. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.